Como suelo hacer de vez en cuando en épocas donde no hay tanto contenido que subir y que siempre va bien para que me conozcáis un poquito, vamos con un videíto de preguntas y respuestas que os he dejado en la pestaña de la comunidad de YouTube para que me preguntéis lo que os dé la gana, ya sea en lo que es lo profesional y lo personal, dentro de lo que se pueda responder evidentemente, para que nos conozcamos un poquito mejor, que eso siempre está bien. Te dejo en la descripción la lista de reproducción de todos los preguntas y respuestas que he hecho hasta ahora desde que me abrí el canal y donde seguramente habrá algunas preguntas que se habrán repetido hasta la saciedad. Bueno, empezamos con Fulcrum Morningstar que me pregunta si los matiaciegas volverán, igual que pasa con Cristian B. Tomassini, que también me pregunta pues cuando volverá el podcast más famoso y trending de todos los hispanohablantes. La respuesta es muy sencilla, vamos a volver en septiembre ya que hemos estado pues un par o tres de meses de parón debido a la gran cantidad de series que se han ido estrenando, sobre todo con House of the Dragon, The Voice, Acolyte y otras que han ido saliendo, donde básicamente íbamos a ir hasta arriba de faena y con Leanne, como hablamos en el último podcast, íbamos a darnos pues esta margen de tiempo para descansar un poquito, desconectar y sobre todo no estresarnos más de lo que ya hemos estado estresados. Volvemos en septiembre porque este mes de agosto es un mes súper flojo en general, ya no solo en contenido, sino también en lo que son estrenos. Así que yo por lo menos me estoy poniendo al día con algunas series que no he podido ver hasta ahora y de paso descansar un poquito, que siempre está bien. Por eso estás viendo este vídeo, porque básicamente me he tomado unos días de descanso y desconexión. La fecha que tenemos hablada con Leanne es el 10 de septiembre, que es cuando vamos a volver al ruedo ya a tope de power. Dr. Who Fan me pregunta, hola maestro, tengo una pregunta para ti, ya que pones pequeños fragmentos de canciones al principio de tus vídeos, me gustaría saber cuál es tu canción favorita. Un saludo, tus vídeos son impresionantes, sigue así. Oye, muchas gracias Dr. Who Fan, bueno, gracias a ti y a todo el apoyo que han recibido el canal estos últimos meses y este año en general, la verdad es que sois una de las mejores comunidades, tanto los veteranos como los nuevos. Y mi respuesta a esta pregunta es básicamente que no sé qué canciones coger, porque son ya tantas las canciones que he puesto que sinceramente no me acuerdo de ninguna, pero vamos, cualquiera que tenga algo de electrónica o rock, yo ya soy feliz. Luis García me pregunta, ¿cuánto tiempo podrás estar sin crear contenido? ¿Cómo gestionas que te guste algo o no? Y viceversa, ¿no? La mayoría de cosas que no te gustan o las subes, etcétera, etcétera. Al menos es lo que yo entiendo con la pregunta. Gracias. Pues gracias a ti Luis por la pregunta. Pues mira, la respuesta es muy sencilla. Más o menos, al menos en mis cálculos, en lo que es creación de contenido de cine y series, porque ya sabéis que en YouTube hay diferentes categorías y depende del formato de tu vídeo, de la temática, de lo grande que es a tu canal y también básicamente el contenido de lo que vaya. Si es etemporado de tendencia, yo más o menos creo que una semana sin subir contenido de absolutamente nada, ni vídeos, ni directos, ni siquiera este nuevo formato de los shorts, es para mí el máximo, ya que estamos ahora mismo, y le pesa a quien le pese, en una época donde la sociedad está en constante movimiento y queremos las cosas para ayer. Entonces, el hecho de dejar tu canal sin literalmente nada de contenido durante una semana y hasta te diría, semana y media y dos ya es muy el límite, implica que no estás alimentando YouTube, que básicamente lo que quiere es que la gente esté en su plataforma mirando o mis vídeos o los vídeos de cualquier otra persona. Si no tengo más vídeos que ver, esa persona se irá a otro canal, por lo tanto, a mí siempre me interesa tener el canal fresquito y con contenido que la gente pueda ver, ya sea actual o viejo. El hecho de que me guste o no algo, la verdad, ya es totalmente indiferente. Si hay algo que me gusta muchísimo, lo subo y si algo, nada, también. El único problema que está es con el tema de los tiempos, que si tengo una serie semanal o varias series o mucho contenido que subir precisamente de algo una semana en concreto, quizás tardará más o tardará menos o, como en muchos casos me ha ocurrido, no lo subo porque ya se me ha olvidado que no vale la pena y lo suelo meter en lo que son los tops del año. Y ese es un vídeo recopilatorio de todo lo que he visto que creo que os puede interesar muchísimo. Hola maestro, ¿cuáles son tus libros que no dejarías de leerme? Pregunta o Jart007. Pues mira, entre los libros que no dejaría de leerme nunca están el primer Dune de Frank Herbert y también la trilogía de El Señor de los Anillos, o sea, son los libros que creo me he leído más veces y que me flipan una barbaridad por lo que es temática, personajes e historia. Yo para los libros lo siento mucho, pero en ese sentido soy muy básico. Equality O me pregunta, ¿crees que volveremos a ver a la resistencia del Foxverse junto a los X-Men de los 2000 con los trajes de los cómics en Secret Wars? Para que no tengan idea de lo que es la resistencia, tienes dos opciones. O te vas a ver Deadpool y Wolverine a los cines, que creo que ahora mismo sigue estando en cartelera, o te vas a ver mi vídeo analizando la película al completo, que creo que te puede ir a interesar, ¿vale? Te lo dejo por aquí arriba y también en la descripción. Mi respuesta es en entrar en excesivos spoilers para aquellas personas que no hayan visto la película o no tengan intenciones de verla, pero yo que sé, le joden los spoilers. Te voy a decir que creo que no, porque creo que lo que hemos visto de la resistencia en la película de Deadpool 3 básicamente es para esa película, ¿vale? O sea, es una forma de cerrar todo lo que viene siendo el Foxverse y darle como ese final que tanto se merecían estos héroes y heroínas que empezaron la era Marvel, las cosas como son. Ángela Ferva no me pregunta, ¿cuál sería para ti como creador de contenido el mayor logro sueño que podrías conseguir? ¿Cómo lleva nuestra querida maestra los ritmos, a veces muy altos, de subida de vídeos, además de directos? Un abrazo grande, besitos, besitos. Pues mira, Ángela, siempre lo he dicho, ¿vale? Mi mayor logro como creador de contenido es básicamente dedicarme a esto y vivir de ello. Para que no lo sepa, yo antes era ingeniero y dejé un trabajo fijo en el que llevaba ya unos 5 años y pico para lanzarme a la piscina a dedicarme a la creación de contenido al 100%, 24-7, y aquí sigo después de ya 5 o 6 añitos, no sé ni cuánto llevo. Respecto a la maestra, pues eso que te lo diga ella misma. Maestra, ¿cómo llevas los ritmos, a veces altos, de subidas de vídeos y demás directos? Pues mira, no te voy a engañar, a veces lo llevo bien y a veces lo llevo mal. ¿Pero te gusta? Sí, claro, o sea, en verdad, trabajar de esto es un privilegio. A ver, que es así. Pues ya está, respondido. Es que no sale la maestra porque no está preparada para salir, ¿sabes? Gracias, Ángela. Lisi9560 me pregunta, un saludo maestro, saludo para ti también, me da curiosidad saber cómo conociste a Leán y qué viste en él para que se convirtieran en buenos colegas y amigos. Un abrazo grande y mis respetos a la maestra. ¡Respetos, maestra! ¡Respeto! Pues mira, a Leán lo conocí en un debate de Watchmen, ¿te acuerdas aquella serie de HBO que me parece que... No sé si está en HBO, a ver. Ah, sí que está. Pensaba que Watchmen la habían descatalogado como ha pasado con Westworld. Watchmen sigue, Westworld no. ¡Qué lástima! El caso es que tras ese debate que hicimos en el canal de Álvaro Luzor, que fue donde le conocí, vi que era un chico muy gracioso, muy buena persona, y que se tomaba el trabajo de YouTube muy en serio, lo que me llevó a que hablásemos del tema del podcast como un proyecto que los dos nos íbamos a tomar muy en serio, de una forma fija, porque, ya te digo, nos dedicamos a la creación de contenido al 100% y es nuestro sustento. Por lo tanto, el hecho de que se dedicara a esto profesionalmente, como me dedicaba yo, nos ha convertido en compañeros y colegas de trabajo que cada día hablan de cualquier historia, ya sea personal o de YouTube. Ahora lo sabes, pregunta, ¿English or Spanish? ¿Esto es un meme que, la verdad, no entiendo de qué va? O sea, si me lo queréis comentar, pues adelante, me lo podéis explicar, porque es algo que he visto recientemente por TikTok y por los shorts de YouTube, incluso hasta te diría por Instagram, y no acabo de entender qué es. O sea, es como el primero que se mueva es gay o el suelo es lava o algo por el estilo, que no sé de qué va este meme, ¿vale? Yo soy Spanish, pero también can't talk to you in English, you know. J. Krivaz me pregunta, ¿qué película piensas que recaudará más pavos? Es decir, más money. Mandalorian y Grogu, Los Cuatro Fantásticos o Superman. Saludos, saludos para ti, JC. Pues mira, sinceramente no sé qué responderte, porque recientemente, desde hace ya unos meses, ya no solo con Acolet, sino con la tercera temporada de Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, y cualquier cosa que saquen en Star Wars, me ha confirmado que su estado de salud es lamentable, sobre todo si lo comparo con el UCM, que pensaba que estaba mucho peor, pues resulta que no. Star Wars está en la mierda, y no sé de estas tres si realmente estará la segunda o la tercera, por mucho que sea Mandalorian y también Grogu. Los Cuatro Fantásticos, después del remake a Kate tan horrible que hicieron hace unos años, tampoco sé si se va a comer o no un rosco, está claro que va a funcionar muy bien, porque lo que se ha podido ver por el trailer filtrado pinta muy bien, pero Superman también forma parte de ese DCU, que también está en horas bajas, tras lo de Saki Snyder, las últimas películas de DC que han funcionado bastante reguleras en cines, siendo una pregunta muy complicada de responder y donde yo creo que voy a decir Superman, porque va a ser un nuevo inicio de este personaje, y es una película que sinceramente todo lo que va saliendo a modo de filtraciones, noticias y todo lo que comparte James Gunn, creo que de las tres, es al menos a mí la que más ilusión me hace por lo que es el personaje y ese trato que creo se merece tanto. Mati me pregunta, hola maestro, mi pregunta es ¿cuál fue tu serie favorita de lo que va de año? Saludos desde Argentina. Sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, Shogun de Disney Plus y Fox. Una serie que tenéis analizado al canal al completo, ya sabéis que en esos análisis he puesto el cuerpo, el alma, la sangre, absolutamente todo, para daros las mejores curiosidades históricas y también el mejor análisis posible de cada episodio, concluyendo con que es una serie muy top a nivel detalles, conversaciones, vestuario, poemas, absolutamente todo lo de Shogun. Es muy loco, ¿vale? O sea, para mí, sin dudas, es la mejor hasta ahora, pero de todas. Incluso queja uso de Dragon temporada 2. Brian Oduardo me pregunta, maestro, ¿tienes algún dragón favorito del universo de Game of Thrones? ¿Por qué? El mío es Caníbal. Saludos desde Cuba. Saludos, compañero. Me encanta que tienes ahí a Solid Snake en el avatar. Personajazo que ojalá hagan alguna serie o película que esté chida. Pues mira, mi dragón favorito es Valerion, el terror negro. ¿Por qué? Ya no solo porque el color negro es mi color favorito, sino porque es el dragón más grande y el que más parda la lió en su momento y el que tengo muchas ganas de ver en algún tipo de spin-off que se haga de Juego de Tronos, que en principio no se ha confirmado nada de forma súper ultra mega oficial, pero están ahí produciéndolo en los guiones y demás, de lo que es la época de Aegon el Conquistador. Así que Valerion, sin dudas, es mi dragón. Un tío grande como yo que mide metro 90 necesita un dragón muy grande. Matt Murdock me pregunta, ¿No crees que los insiders y filtradores en general están destruyendo la experiencia en el cine de superhéroes? Parece que desde un mes antes hay que huir de Twitter, por más que se silencie y bloqueen, imagino, palabras clave, hashtags y demás. Sinceramente, no puedo evitar decirte que sí, que creo que gran parte de los fracasos en taquilla y del hype que se mueve en lo que es la audiencia viene por parte de los insiders y filtradores, donde los creadores de contenido tenemos también un papel importante, porque muchas veces estos rumores o estas filtraciones las utilizamos para hacer vídeos, que lo que hacen es o generar mucho hype y ganas por esa película o serie que se va a estrenar, o todo lo contrario, o sea, hundirle a la gente lo que viene siendo su ilusión y afectando, quieras o no, en lo que es parte de la taquilla. Ya sabemos que Twitter no es todo el mundo, que en Twitter a veces se le aparda, pero luego sales a la calle y ni Dios se ha enterado de absolutamente nada. Pero sí que es cierto que si vivís en un mundo como en el que estamos viviendo, de estar conectados constantemente todos los días, mirando noticias y mirando estas posibles filtraciones, quieras o no, pues acaba afectando. Así que para mí no es que destruya al 100% la experiencia, pero si vives conectado como vivo yo, seguramente sí, como me pasó con No Way Home. GC pregunta, ¿tortilla con cebolla o sin cebolla? La pregunta ofende, con cebolla siempre. Venus Cui pregunta, hola maestro, tengo una dura para ti. ¿La gata paga bien para las escenas de acción? ¿La gata? ¿Comor? Es coña, ¿qué te esperas de la última película de Venom y la de Kraven? Pues sinceramente espero que me den mucha verómenza ajena, poder reírme muy a gusto y hacer, como no, una review a dúo con mi compañero el Botellas, la botella de Cándor. Vald Currier pregunta, siempre llevas gafas de sol, tienes el pelo rojo y eres bastante atractivo, maestro. ¿Eres el corintio de Sandman? Corintio, gran personaje, pesadilla, creada por el mismísimo Morceo y que, bueno, cuando se quita las gafas de sol, pues te das cuenta de que no tiene ojos, tiene como unas boquitas que usa para comerse tus ojos en tus pelos pesadillas. No, no soy el corintio y no es esto una pregunta trampa para que me quite las gafas, no, eh, no pienso caer, no, ni de coña. Mis ojos nunca se van a ver, a no ser que vengas a un evento, atento. Damian Navarro me pregunta, maestro, ¿alguna vez platicaste de la novela de fantasía, si mal no recuerdo, que querías escribir desde hace muchos años? A grandes rasgos, ¿de qué va? ¿Qué obras tienes en tu mente que son la inspiración de ella? Pues mira, es verdad, sí, tengo varias novelas a medio escribir, tengo una trilogía de fantasía épica, que básicamente es un mundo en el que, pues, hay un chaval que perdió su hogar, que se da cuenta de que tiene que enfrentarse a un enemigo, pues, que es, vamos, imparable. Y es un mundo donde las espadas tienen mucha importancia, ¿vale? Porque cada espada tiene una propiedad en concreto, en plan, una que ciega almas, la otra que absorbe la sangre, otra que se alimenta de la carne, otra de la tierra, del agua, o sea, cada arma como que está vinculada a un elemento en concreto, que dependiendo del portador los harán mejor o peor. Las obras que siempre he tenido en mente con esto han sido La Espada de Fuego, de Javier Negrete, que es un libro que os recomiendo muchísimo, creo que son cuatro, y que la verdad vais a disfrutar un montón, es una fantasía que es muy diferente a lo que hemos leído durante todos estos años. El Señor de los Anillos, como no, también hay por ahí cositas de Star Wars, hasta tendría de regreso a lo futuro, pero bueno, eso ya, en el momento en el que me ponga a escribir, ya lo sabréis. Y esta pregunta responde a la de Naranjo. ¿Te gustaría escribir un libro? Bueno, estoy en ello, pero desde hace muchos años. Erika Harting me pregunta ¿Cuál es tu ranking en series de fantasía y de vikingos? Pues mira, series de fantasía te diría que está The Sandman en Netflix, que me parece una adaptación buenísima. Después tienes la leyenda de Vox Máquina que tienes en Amazon Prime, que cada año os la pongo en el top del año de mejores series porque es increíble, es como si los guardianes de la galaxia con The Witcher hubieran tenido ahí sexo desenfrenado y hubiera salido esto, o sea, buenísima. Luego evidentemente está Juego de Tronos o La Casa del Dragón y de vikingos sin dudas The Last Kingdom, una de las mejores series de vikingos que se han parido, incluso por encima de Vikings, ¿eh? Ojito. Y no me enrollo más con esta pregunta porque si no estaría aquí todo el día. Eso merece un vídeo aparte. Marlon Gatonegro pregunta ¿Piensas que Marvel resurgirá en cine y series? Yo creo que sí, porque con Deadpool y Lobezno nos hemos dado cuenta de que si hacen las cosas que queremos que hagan, funciona perfectamente. Si luego haces cosas extrañas como mi Marvel, She-Hulk o Quantum Mania, pues la cosa, como sabemos, no cumple expectativas. Así que creo que con todo lo que han anunciado en la D23 y también en aquel evento que hicieron de Marvel con el tema de Doctor Doom, yo creo que Marvel sí que está yendo por el buen camino. Le guste más a unos que a otros. Marlon está aquí preguntando, creo que tiene tres preguntas si no me equivoco, y aquí dice ¿Crees que está de moda el hate a películas y series o personajes? ¿O es una respuesta social a traumas del pasado o que las nuevas generaciones expresan más que antes? A ver, no creo que esté de moda como tal, simplemente creo que como tenemos internet estamos más conectados que antes, por lo tanto, en vez de enterarte de lo que opina tu amigo en la típica quedada que haces un viernes por la noche, ahora te enteras el mismo día del usuario random que vive en a tomar por el culo porque has entrado a Twitter y has leído su opinión. Creo que el batiz de lo de que está de moda es básicamente por la creación de contenido donde el odio vende mucho más que un análisis con criterio o que no tiende hacia el odio destructivo. Sí que es cierto que con todo el ataque a lo que es progresista y lo woke hay ahí pues ciertos issues que cada uno tiene que lidiar con ellos, eso sí que es verdad, pero creo que poco ha cambiado en ese aspecto más allá de estar conectados. Como todos tenemos internet ahora, constantemente leemos opiniones de todo tipo casi al momento. Damian me pregunta por aquí cuál es tu top 3 personajes favoritos de Juego de Tronos y top 3 de House of the Dragon y por qué. Hostia, es que vaya pregunta larga esta, eh. Pues a ver, de Juego de Tronos diré Ned Stark porque es muy honorable y uno de mis personajes favoritos tanto en la serie como en el libro. Tyrion Lannister porque es un personaje que a pesar de su enanismo es increíble a nivel intelectual y de personalidad. Creo que es uno de los personajes favoritos del propio George Martin. Y te diría también Jaime Lannister, pero claro, te estoy hablando de lo que son los libros porque lo que es la serie en las últimas temporadas todo mal, ¿vale? De Jaime Lannister por cómo un personaje tan odioso consigue redimirse de una forma espectacular. Y de House of the Dragon sin lugar a dudas está Rhaenyra, Viserys y Aemon Targaryen. Para más información os miráis mis vídeos de House of the Dragon. Anturi siguiendo con La Casa de la Dragon me pregunta ¿Qué tanto crees que se alejará de los libros La Casa de la Dragon? Se refiere a la serie. Pues yo creo que se alejará lo que le dé la gana porque para quien no lo sepa el libro Fuego y Sangre que es el que adapta a la serie de La Casa de la Dragon es un libro basado en las crónicas de tres maestres entre los cuales está un bufón de la corte y que cada uno tiene su versión de los hechos sea oficial o no. Para mí la serie siempre ha sido otra crónica más desde el punto de vista de los showrunners que está apegado al material original en ciertas escenas pero en otras da su propia interpretación. Así que para mí House of the Dragon es una muy buena adaptación que al final simplemente es otra versión de la historia. Nada más. Lo digo por las críticas que ha recibido la serie por parte de los lectores de los libros que es como vamos a ver si el propio libro ya son varias crónicas que no son fiables las unas de las otras. La serie lo mismo. Es el ejemplo perfecto de cómo se puede hacer una adaptación como tú quieras conectando con lo que supuestamente está en el libro. Marlon me pregunta ¿Qué sientes que haya sido lo más difícil de la vida de casado? Gracias por tus vídeos saludos desde Costa Rica. Joder Marlon aquí has venido a ponerme en jaque a ver qué es lo que respondo. Pues mira fácil está muy fácil porque básicamente no hay ninguna diferencia entre la vida de casado y la vida en pareja al menos en mi caso porque yo sé que hay parejas que se conocen y a los dos meses ya se han casado. Craso error nene. Si acaso tendrás que conocer con quien vas a compartir el resto de tu vida ¿no? El caso fuera bromas la maestra y yo en este sentido llevamos ya nueve años juntos nos casamos el año pasado en 2023 y no hay mucha diferencia más allá de lo legal porque básicamente con todo lo que hemos pasado con todo lo que hemos vivido la convivencia las cosas buenas las cosas malas no se diferencian en nada lo que estamos viviendo ahora mismo tras habernos casado. Lo único que te digo es lo legal ya que ahora cuando enfocas algo muy importante como yo que sé comparte un coche comparte un piso algún viaje o sea cualquier cosa que necesite la legalidad evidentemente estará compartido con tu esposa porque de forma oficial ya sois dos no sois uno. ¡Bravo! ¡Bravo! Jesús B me pregunta ¿qué tal te pareció la D23 maestro? Pues mira te dejo por aquí arriba el vídeo que subí hace poco con las cositas que me parecieron más destacadas y opinando un poquito de ellas. Que bien me vienen estas preguntas. Cristian B Tomasini Tomasini Beluchini ¿no? ¿Por qué te has puesto el nombre de maestro cego? Pues mira de nuevo recomiendo verte este vídeo donde explico por qué es el primer vídeo del canal maestro chiquito si es que es tan mono míralo ahí tenía más pelo Mauro Parraguirre8827 pregunta ¿qué opinión tienes de Bleach y Kaiju 8? Autografía de puta madre compañero Pues mira de Bleach tengo que decir que es uno de mis animes pendientes de toda la vida porque me veía un par o tres de capítulos pero creo que se estrenaron otros animes o era otra época y lo dejé muy a medias nunca he seguido viendo Bleach y mucha gente me ha recomendado esta nueva serie o películas que han ido sacando en Disney Plus que dicen que es a hostia en vinagre y de Kaiju 8 pues tengo ganas de verlo porque a mí los Kaiju me flipan para que no lo sepa monstruos gigantes japoneses el ejemplo más claro es Godzilla y es un anime que ha recibido muy buenas críticas así que la verdad repito tengo muchas ganas de ver y que está en Crunchyroll por cierto no me patrocinan ni me pagan pero yo siempre te recomiendo Crunchyroll porque ahí están todos los animes Marlon Gatonegro me pregunta ¿te gusta Korn? ese grupo de New Metal que bueno yo escuché hace muchísimos años Korn y la verdad es que estoy muy desconectado o sea no sé ni qué coño están haciendo ahora mismo pero la verdad es que no es que me guste como tal su estilo de música sí que me gustó en su momento pero yo siempre he sido más de Metallica de ACDC de los Beatles vale o sea un rock y un heavy es un poco más clásico sabes o sea ahora mismo no sé cuál es el panorama actual del metal y del rock pero en esa típica noche adolescente de me cago en el mundo que me rodea pues Korn entraba fino las cosas como son Cas25 me pregunta ¿animes que esperes para el 2025? pues mira el que más espero y que se estrena en enero del 2025 es Sakamoto Days que para que no lo sepa pues es un anime que trata de un asesino que se retira que se casa que tiene una hija que tiene un aprendiz y que tiene una tienda y el tío pues se ha puesto fondón y se ha dejado de cuidar durante todos estos años y que como no pues su vida criminalística pues le persigue alterando esta nueva vida en la que está ahora mismo me ha recordado muchísimo a de Yakuza a amo de casa pero con una animación mucho mejor y una historia que no tiende tanto a la comedia pura y dura de situación Arley Music me pregunta ¿eres ciego de verdad? repito miraos mi primer vídeo ¿vale? o sea os lo dejo por aquí arriba en una tarjetita y sí 2024 seguimos leyendo preguntas sobre si soy ciego de verdad aunque supongo que lo habrá dicho en broma ¿no? Arley lo has dicho en broma Trainer Leot el nombre y el personaje de tu canal está inspirado en el Jedi Kanan Kanan Jarrus el mejor Jedi de toda la galaxia pues a ver esto es un poco un spoiler de la serie de Rebels ¿no? donde el Jedi Kanan Jarrus se queda ciego en un momento de la historia tampoco voy a decir más y es uno de los mejores Jedi que se han parido nunca en Star Wars y que no no viene de ahí mi nombre mi nombre de maestro ciego se inspiró en el personaje de Zatoichi una película que vi en la universidad protagonizada por Takeshi Kitano y que me flipó muchísimo sumado a que evidentemente tengo muchísimas diotrias dije ¿sabes qué? el Zatoichi de YouTube maestro ciego Nelson Morales me pregunta ¿top peores series que has visto? pues aquí me pasó un poquito lo mismo que antes con lo de los personajes de Juego de Tronos y demás no me quiero enrollar demasiado ¿vale? pero te puedo decir sin lugar a dudas que tengo ya en mente así rápidamente Secret Invasion por ejemplo es una de las peores cosas que he visto en mucho tiempo Rise It by Wolves que está en HBO también me pareció horripilante o sea empezó bastante bien la primera temporada y luego se desarrolló de una forma es que no me quiero acordar de Rise It by Wolves de verdad que mala experiencia esa serie luego está otra de Biohackers que está en Netflix y que no te recomiendo para nada una primera temporada con un concepto bastante interesante que acaba de una forma o sea Dios mío que puta basura de Biohackers igual que la última temporada de Umbrella Academy de verdad no entiendo lo de Netflix muchas veces Lovecraft Country también está en lo peor que he visto en muchísimo tiempo sobre todo por su final que tiene un mensaje racista que de verdad no aguanto y que te lo dejo por aquí arriba por si quieres ver mi punto de vista al respecto y luego otra serie que se estrenó el año pasado y que no subí vídeo porque me apunté varias cosas y por tema de tiempos al final no subí nada y que esa serie es la de El Grifo en Amazon Prime o sea no hay peor serie en el mundo que esta con el peor world building que existe o sea te presentan un nuevo universo ahí como de fantasía y ni siquiera te explican cómo funciona nada tío o sea horrible aparte que las actuaciones son lamentables suerte que le va a hacer cortito a esta y pica bruto pregunta ¿puedo ser la última pregunta? mi respuesta es ¿te imaginas que digo que no? pues evidentemente ahí estás compañero y nada gente creo que hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas he contado un total de 31 preguntas a ver supongo que a día de hoy me seguirán llegando algunas que otras preguntas pero lo corté a la 31 porque como te digo este vídeo lo estoy publicando en estos días de descanso que me he tomado y a lo mejor habrán dado alguna nueva que no he tenido en cuenta por tema de tiempos muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal todos los meses todos los días en todos los vídeos y los que habéis hecho preguntas espero que os hayan sadis hecho y que los que no hayáis hecho ninguna por vergüenza o por lo que sea gracias a estas me conozcáis un poquito mejor y recuerda te dejo en la descripción la lista de reproducción de todos estos vídeos de preguntas y respuestas que he hecho a lo largo de la historia del canal para que me conozcas un poquito más allá de lo que hemos visto aquí si te ha gustado el vídeo te dejas un buen like como siempre si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada sinceramente ahora mismo estaré en la playa o estaré tocando lo que viene siendo la bolsa de caracoles así que me importa tres pimientos gracias a mis padres y miembros de youtube por su apoyo incondicional y que habrán visto este vídeo de forma anticipada por su membresía y su apoyo ahí diario y aquí me despido gente un beso enorme cuide mucho nos vemos como no en el siguiente suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like y dale al like